Buenas tardes, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias este viernes en digital. Pánico en Houston. Un hombre dispara dentro de una escuela preparatoria donde la mayoría de los estudiantes son latinos. Los alumnos huyen de las balas. Sus padres se apresuran al colegio. Tenemos las escenas del miedo y la investigación. Una pastilla contra el COVID. La farmacéutica Merck dice que su medicamento experimental reduce las muertes a la mitad. Ahora busca la autorización de la FDA. Y California, por su parte, ordena la vacuna obligatoria para todos los estudiantes elegibles. Pues esto nos ampara a nosotros mucho como mexicanos que andamos aquí trabajando. Alivio inmigrante. Hablamos con indocumentados que reaccionan a las nuevas guías de deportación. A partir de noviembre, ICE no podrá detener inmigrantes solo por no tener papeles. Un hombre armado abrió fuego dentro de una escuela en Houston, Texas, en donde la mayoría de los estudiantes son latinos. Aquello pudo haber sido una tragedia, pero los alumnos acababan de hacer un simulacro para casos como este y actuaron rápidamente. Hay una persona lesionada. Luis Gerardo Núñez de Telemundo Houston reporta. Los estudiantes salían aterrados. Lloraban, se abrazaban, otros llamaban por teléfono a sus padres sin creer lo que estaban viviendo. Y cuando salimos había sangre por donde quiera. Había sangre en el suelo, en la pared. El tiroteo se reportó casi al mediodía en la preparatoria Just Prep Southwest en la ciudad de Houston, donde la mayoría de los estudiantes son hispanos. Apenas se enteraron sus padres, llegaban angustiados. Jamás imaginé vivir esto. Lo había visto, pero nunca me imaginé. El sospechoso, un hombre de 25 años, ex estudiante de la escuela, logró ingresar al campus armado con un rifle a través de una puerta de vidrio. La información que nosotros tenemos es que él disparó, el vidrio adentro se quebró y entró. Un empleado de la escuela resultó herido al recibir un disparo. Fue trasladado al hospital. El sospechoso fue detenido dentro sin poner resistencia. Yo estaba en la cafetería, entró el principal y luego nos dijo que saliéramos. Algunos estudiantes aseguraban que apenas esta semana habían realizado un simulacro para saber qué hacer en caso de un tiroteo. Y vaya que sirvió. Apenas pasó la emergencia, los abrazos entre jóvenes y padres ya no eran de miedo, sino de alivio. El jefe de la policía de Houston aplaudió la rápida respuesta de oficiales y alumnos que resultaron intactos. Queremos dar las gracias a ellos. Y ahorita mismo queremos dar las gracias que todo está bien. Autoridades aún intentan determinar qué fue lo que llevó al sospechoso hasta aquí, hasta su exescuela. Desde Houston, Texas, soy Luis Gerardo Núñez, Noticias del Mundo. Por primera vez podría haber un antiviral efectivo contra el COVID-19. La farmacéutica America anunció que su pastilla experimental reduce a la mitad el número de muertes y hospitalizaciones. Esto es importante y es novedoso en la lucha para frenar la pandemia. Cristina Londoño tiene detalles. Con más de 700 mil muertos a cuestas y hospitales aún abarrotados, los resultados de una pastilla antiviral en enfermos de COVID brillan para muchos como la luz al final del túnel. La data es impresionante, dijo el doctor Anthony Fauci, refiriéndose a estudios de la farmacéutica Merck, indicando que su compuesto molnupiravir reduce a la mitad el riesgo de hospitalización o muerte. Y que en su estudio, con 775 adultos, solo 7 de cada 100 fueron hospitalizados. Y ninguno murió, en comparación con 8 muertos entre los pacientes que tomaron placebo. El médico investigador Fabián Sandoval monitoreó a 45 de los pacientes de Merck. Los resultados eran excelentes. Los pacientes que estaban recibiendo el medicamento activo, nos dábamos cuenta que les estaba funcionando porque en tres días yo no tenía ningún síntoma. Evelyn Bastián tiene la esperanza de que el medicamento sea el fin de una vida solitaria y llena de miedo. Me da un poco más de paz, más de alivio el saber que en realidad podemos estar completamente seguros de que hay una solución para el coronavirus y no es algo que tengamos que vivir el resto de nuestras vidas. Pero paciencia, podría tardar meses que la droga esté lista para distribución. Para que el antiviral empiece a ser utilizado aún tiene que ser aprobado independientemente por la administración de alimentos y medicinas y por los centros para el control de enfermedades. Sin embargo, las autoridades de salud siguen insistiendo en que la mayor defensa contra el COVID es la vacuna. Vale mucho más la prevención por medio de las vacunas y las mascarillas que esperarnos enfermarnos y jugar la lotería y con esta medicina. Mejor prevenir que tener que curar. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Bueno, pues para prevenir la vacunación, California se convirtió hoy en el primer estado que exige que todos esos estudiantes elegibles se pongan la inyección contra el COVID-19, tanto en escuelas públicas como en privadas. Y es importante, pero ya ocurre con otras vacunas como la del sarampión o las paperas, que también son obligatorias. Francisco Cuevas tiene detalles y reacciones. En un paso firme en la lucha contra el coronavirus, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció hoy que la vacuna para todos los estudiantes en edad escolar y elegibles será mandatoria. Irma Chang ha estado preocupada por la salud de sus hijos y aplaude la decisión. Para que vayan más seguros a la escuela y todo eso. Ya va a estar más tranquila porque ya todos están vacunados. El mandato para estudiantes de escuelas públicas y privadas es el primero en todo el país, pero no todos están contentos. Yo si me exigen no lo voy a hacer porque pues tiene que ser voluntario. Si me exigen pues no lo hago porque tampoco nos pueden obligar a los padres. California lidera a la nación en la lucha contra el coronavirus y en cuanto a habitantes vacunados se refiere. 84% de adultos han recibido al menos una dosis, pero solo un 63% de jóvenes entre 12 y 17 lo han hecho y esto ha creado contagios en escuelas. Desafortunadamente muchos alumnos o maestros no han venido a la escuela puesto que tienen familiares enfermos o ellos mismos se están enfermando. El sindicato de maestros apoya la decisión del gobernador. Tenemos que protegernos de la mejor manera que ahorita sabemos que funciona y la vacuna está funcionando. Muy aparte de lo que dicen los rumores. Estudiantes que no sean vacunados tendrán solo clases virtuales y solo serán excusados por temas religiosos o de salud. La medida no entrará en vigor de forma inmediata, en parte porque la vacuna ha sido aprobada solo para uso de emergencia en jóvenes entre 12 y 15 años, algo que podría cambiar en las próximas semanas. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. En otras cosas hay novedades en la desaparición y la muerte de Gaby Petito. En un nuevo video de una cámara corporal, la joven admite que su prometido la agredió. La policía en Utah divulgó las imágenes. En ellas, Petito afirma que su novio le agarró la cara después de decirle que se callara. La pareja hacía un viaje a través del país cuando la familia de Petito reportó su desaparición. Sus restos después se encontraron en un parque nacional de Wyoming. Los investigadores aún buscan al prometido Laundrie, considerado una persona de interés en este homicidio. Y bien, en California, la familia de la joven latina de 18 años que recibió disparos de un oficial escolar piensa donar sus órganos. Manuela Rodríguez resultó herida en la cabeza este lunes en Long Beach, en un altercado con otra estudiante en un estacionamiento cerca de su preparatoria. El disparo del policía escolar la dejó en muerte cerebral, conectada a un respirador. La madre y el tío de la joven dijeron a nuestro programa Hoy Día que esperan que se haga justicia. La verdad, yo lo que pido es justicia y no voy a descansar hasta ver a ese agente preso y que reciba lo que han recibido todos, a los que han recibido su castigo. Porque él no tenía por qué haberle disparado a mi niña. La joven tiene un bebé de cinco meses que ahora está al cuidado de su abuela, mientras el oficial que disparó ha sido retirado de su cargo y la fiscalía investiga el incidente. Y mientras tanto, en Florida no hay respuestas sobre lo que pasó con Milla Marcano, la joven latina desaparecida en Orlando. La recompensa para quien dé información sobre su paradero aumentó ya a 15 mil dólares. Nos vamos con Lourdes Hurtado, que está en Orlando. Lourdes, siete días de desesperación para la familia. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Así es, hoy se cumplen exactamente una semana desde la última vez que fue vista Milla Marcano, justamente aquí en el Arden Villas, en donde ella trabajaba y vivía. Hoy, su familia organiza otra vigilia esta noche. Le piden a todos los que vengan que vengan vestidos de azul y dicen que no han recibido nada de información el día de hoy por parte de la policía. Hablé con la tía de Mía, hermana del papá. Me dice que él está destrozado, que no ha comido en toda la semana porque él piensa que su hija está pasando hambre y dice que él no va a comer hasta que sepa que está sana y salva. Así nos lo explicó también una amiga cercana de la familia que dice que Mía es como su prima. La policía no ha dicho mucho, pero estamos con mucha esperanza que vamos a encontrarla viva y estamos cansados, con susto, no sé lo que va a pasar. Por su parte, la policía ha reanudado la búsqueda en New Smyrna Beach, en donde detectaron actividad del celular de Armando Caballero el pasado viernes por la noche, justo la noche en que ella desapareció. Como recordarán, Caballero es la única persona que ha sido nombrada sospechosa o persona de interés en esta investigación y fue encontrado muerto el pasado lunes. Las autoridades creen que fue un suicidio y como bien mencionabas, Julio, ya están ofreciendo hasta 15 mil dólares para cualquier persona que pueda dar información que lleve al paradero de Mía Marcano. Por su parte, la familia también está transmitiendo un mensaje importante a través de sus redes sociales. Dicen que han visto varias páginas de GoFundMe recaudando fondos seguros para la familia. Sin embargo, ellos dicen que esas páginas no son suyas, que ellos no están ahorita recibiendo ni pidiendo dinero del público. Lo único que sí les piden es que si tienen información se las ofrezcan a las autoridades y que si tienen oraciones se las aceptan todas para que Mía pueda volver muy pronto a casa. Julio, regreso contigo. Buenísimos días. Gracias, Lourdes. ICE ya no podrá arrestar ni deportar a inmigrantes solo por no tener documentos. Ayer aquí se lo contamos y hoy hablamos con familias latinas que recibieron este anuncio con alivio. La prioridad ahora solo serán los inmigrantes que representan un peligro. Rica Flores tiene reacciones. Este inmigrante de origen mexicano llegó a este país hace 15 años y desde entonces dice se ha dedicado a trabajar arduamente para sacar adelante a su familia. Y desde hace seis años es propietario de una llantera que ha generado varios empleos. Sabemos que este país con la gente hispana siempre ha salido adelante y aportamos un granito de arena al país. Asegura estar más tranquilo luego de que el gobierno de Biden anunciara que ICE no podrá deportar a inmigrantes solo por ser indocumentados. Los agentes ahora tendrán que partir de la base que no todos son criminales y que la gran mayoría, como es inmigrante, contribuye a la comunidad y al país. Pues esto nos ampara a nosotros mucho como mexicanos que andamos aquí trabajando y pues haciendo nuestros impuestos, ayudando a la gente, a la comunidad y pues eso favorece a nosotros. Para algunos inmigrantes, las nuevas directrices federales podrían calmar un poco el temor de muchas familias que no tienen un estatus legal en el país. Otros desconfían. Yo nunca creo mucho en lo que dice el gobierno porque unas veces no cumplen. Julia Enríquez, quien tiene más de 40 años en Estados Unidos y se gana la vida vendiendo ropa de segunda en la calle, sí cuenta con un estadía legal, pero igualmente se alegra por el impacto positivo que podrían tener estas nuevas normas en la comunidad indocumentada. Las nuevas pautas que entrarán en vigor a finales de noviembre se enfocarán únicamente en los inmigrantes que suponen una amenaza para la seguridad pública y nacional, así como aquellos que recientemente cruzaron la frontera de forma ilegal. En Los Ángeles, Erika Flores, Noticias Telemundo. En Texas encontraron los restos de un migrante colgado a unas 80 millas de la frontera. Le advertimos que la imagen es fuerte. Agentes de la patrulla fronteriza en el sector del Río Grande hallaron el cuerpo descompuesto y colgado de un árbol en el condado Brooks. El alguacil Benny Martínez confirmó a Noticias Telemundo que encontraron identificaciones mexicanas. Se cree que el migrante tiene aproximadamente 21 años, pero esperan el resultado de la autopsia la semana próxima. El caso se investiga como un posible homicidio. En el sur de México se complica cada vez más la crisis en Tapachula. Ahí hay más ya de 80 mil migrantes estancados. La mayoría son haitianos, para los que las Naciones Unidas están pidiendo medidas de protección en su tránsito por México. Algunos buscan trabajos temporales para sostenerse mientras esperan por visas humanitarias que les dejen seguir rumbo a Estados Unidos. Incluso los que buscan refugio en México dicen que están retenidos. Es el caso de un migrante cubano que quiere unirse con sus hermanos en Mérida. Soy paciente de oncológico y donde aún así me prohíben el libre acceso e incluso con un documento que dice que durante 15 días tengo que abandonar este lugar. Para mí esto es un secuestro involuntario. Los migrantes que entran a México por Tapachula no pueden dejar la ciudad a menos que voluntariamente pidan ser repatriados. Aquí en Estados Unidos termina una semana difícil para el presidente Biden en Washington, D.C. Esta tarde fue al Capitolio a hablar con legisladores demócratas y lograr un acuerdo dentro de los miembros de su propio partido. Y es que el legado de su gobierno está en aprietos porque entre los demócratas no se ponen de acuerdo para aprobar sus iniciativas. Hay tres cosas importantes que están en juego. Vamos a verlas por partes. Primero, evitar la crisis. Votar para elevar el techo de la deuda. La fecha límite, el 18 de octubre. Es importante porque puede afectar la economía, puede significar una recesión o que suban los intereses. Y después vienen los proyectos de ley del gobierno de Biden. El plan de infraestructura, número uno, tiene presupuesto para puentes y carreteras. Es un plan de 1.2 billones de dólares. Y el otro plan pendiente es el plan social, que también es una prioridad para Biden. Es dinero para cobertura médica, educación, la lucha contra el cambio climático. Consta de 3.5 billones de dólares. El problema es que hay un ala del partido que no quiere aprobar este primer plan de infraestructura hasta que se apruebe este plan más grande. El otro ala del partido cree que esto es demasiado grande, demasiado costoso. Lo quieren bajar a 1.5 billones de dólares. Y lo que Biden tiene que hacer es poner a los dos grupos de acuerdo para que estos dos planes avancen a la par. No parece fácil. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com. Gracias.